En las últimas horas terminó la reunión adelantada en el Ministerio de Transporte con el fin de dictaminar las medidas a tomar para la seguridad de la población en lo correspondiente al llamado paro armado anunciado por el ELN. Estas son las declaraciones del Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez, Director del Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, acerca de las decisiones tomadas en cuanto a este importante tema. Después de la reunión que se llevó a cabo en la Dirección de Tránsito y Transporte, el día de hoy, con más de 120 transportadores y agremiaciones, se llega a la conclusión de que no se va a aplicar ninguna clase de restricción en el territorio nacional. Se va a estar muy atento y en aquellos lugares que se vea necesario, se aplicarán las caravanas de acompañamiento por parte de la Fuerza Pública, como está ordenado por el señor Ministro de la Defensa Nacional. Adicional a esto, estaremos muy atentos, muy vigilantes, en todos los terminales de transporte terrestre, aéreo y fluvial, con el fin de garantizar la movilidad en el territorio nacional.